Es la anteúltima del año, la última va a ser el viernes, el último viernes de noviembre, porque diciembre está muy cargada, pero hoy tenemos, no está el presidente, así que tengo que asumir el compromiso. El presidente viajó por un asunto de familia, nada grave, fue a pasear de la hija a la pampa, así que no está. Pero también esta noche se trató el tema, porque él terminó sus dos años, los dos años, así que estamos tratando de que alguno lo reemplace, pero viste que no es fácil. Nadie quiere agarrar la aposta, ¿no? Es un cargo que vos sabés que a la gente le gusta venir, pero nadie... Y que no es mucho el compromiso, viste, pero siempre es así, viste, siempre la gente por ahí no quiere cargarse el compromiso. Bueno, y ustedes tienen el lujo y el detalle de recorrer cada punto de la ciudad de San Justo, y hoy, aquí, las interacciones del Club San Justo. Sí, 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 sabemos, ahora ya sé dos o tres veces que la estamos haciendo acá, no porque de otro lado nos atiendan mal, sino porque la gente por ahí se siente cómoda, entonces lo estamos haciendo acá. ¿Hay algún menú particular en esta noche? No, esta noche es de asado, esta noche es asado. No, el año y el mes pasado fue canelones con pollo, y en esta oportunidad ya viste que todo lo que sea pasta, eso ya salimos un poco de la época.